Música Bienvenidos mi gente a su espacio Conocer al cronista deportivo en el día de hoy Un programa Importantísimo para nosotros Porque tendremos a una persona A la cual admiramos Respetamos Y queremos bastante Que nuestro amigo Moisés Perdomo Lo tendremos acá en el día de hoy Moisés Perdomo Historiador de baloncesto ¿Qué decide Moisés? Narrador de baloncesto En una etapa Del baloncesto superior de Puerto Plata En la época dorada La mejor Voz comercial Voz interna Que tiene Puerto Plata En algún deporte Alguno Muchas frases Entre ellas Y es su falta Número Cuatro Entre otros Es el hombre que le ha puesto el apodo A algunos jugadores del baloncesto superior de Puerto Plata También Una hermosa familia Un gran ser humano Aparte de todo Ese es nuestro amigo y hermano Moisés Perdomo El cual en el día de hoy será nuestro invitado En conociendo al cronista deportivo Por esta plataforma de Instagram Live La cual también vamos a la cadena de YouTube ¿Verdad? Recuerden que también nos subimos a YouTube Estas importantes entrevistas Con cada uno de los cronistas deportivos de la provincia de Puerto Plata Que son los que estamos entrevistando Porque queremos Que conozcan lo nuestro Queremos que Cada persona Que nos puedan ver por esta plataforma Que nos vean Por Instagram Conozcan a los cronistas deportivos de Puerto Plata Y esa es la idea de nosotros Tener Ese Llevarnos eso Llevarnos que Porque el país Que el país conozca A los cronistas deportivos de Puerto Plata Un poco de calor Moisés Te estoy buscando acá para Enviarte la invitación Pero No me No me dejes enviártela Me está dando como un error Trata tú de enviármela por allá Moisés La invitación Ya tenemos a Moisés Perdomo ahí en línea A ver si A ver si tú puedes enviarla Moisés La 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 invitación Porque aquí Aquí no me está dando la opción En esta parte Me da la opción de los demás muchachos Pero me dicen que No es posible Unirse A A la plataforma Ahora Moisés Verifica ya A ver si Si tú puedes enviarme La invitación directa Saludos para los muchachos ahí Carlos Castellano Fidel Enoa José Escaño Ricardo Almonte Macaco Carlos Rivera El Men Está por ahí José González El Pesado Que se acaba de conectar También está por ahí En En esta plataforma Vamos a ver Estamos teniendo Vamos a ver Vamos a ver Me dicen que es imposible Moisés Enviarte la La invitación Aquí cuando le doy A los demás muchachos Si puedo enviársela Pero Se me hace imposible Enviarte la tía ahí Y a ver si tú me la puedes enviar Por allá La invitación directa Todo bien Pensado tranquilo Esperando acá Ahora sí Moisés Ahora sí Te veo acá Estoy esperando ya Hacerle contacto con Nuestro amigo hermano Moisés Perdón El cual Será nuestro invitado En el día de hoy Ahora sí Moisés Ahora sí Moisés Ahora sí ¿Cómo está todo hermano? ¿Cómo te sientes? Estamos bien Gracias a Dios Buenas tardes A ti Pedro Y a los demás compañeros De la Conexión Deportiva De Puerto Plata Especialmente Y a toda La fanaticada Del baloncesto Y de los deportes En sentido general Y también A los amigos Portoplateños Y demás Que están Allí de los mares Que nos representan Dignamente Están buscando Su futuro Están buscando Mejoría para su familia Un saludo virtual Y aquí estamos Para Las preguntas de rigor Somos un libro abierto Como dice una salsa Con el corazón El descubierto Moisés ¿Cómo te trata Esta cuarentena? Fíjate Pedro Yo Para mí es normal Estar siempre En mi casa Porque Como dicen La gente De estos tiempos O sea Los muchachos Los millennials Me quité De la calle Hace mucho Porque La calle Entendí Porque todo Es un proceso La inexperiencia Y El Pasar de los años Uno va adquiriendo Experiencia Y uno se da cuenta Que Lo más importante Ante todo Es la familia La esposa La esposa mía Está En el banco Trabajando La hija mía Ya tiene 16 Tengo que estar Pendiente de ella Y para estar En la calle Pavoneando Me prefiere Estar con ella Aquí en la casa Cuidándola Y protegiéndola Porque tú sabes Que De todo Va en la viña Del señor Es así Mira Moisés Te manda saludos José González Empezado De la estrella Ok Un saludo Para José Empezado José González Tú sabes Que cuando fuimos A Estados Unidos En El 2014 Que fuimos Con la familia Compartimos En el parque Y también Me acuerdo Como Que Unas finales Creo que En el 2015 Tuvimos también Compartiendo En el polideportivo Fabio Rafael González Bonitos recuerdos Con José Y Que se cuide por allá Que tú sabes Cómo está Esta pandemia Que No le ha traído a nadie Es así ¿Dónde nace Moisés Perdomo? Bueno Según tengo entendido Mi madre me dijo Antes de morir Que nosotros somos seis Cinco nacieron En Montellano Excepto en el caso mío Que nací aquí En Puerto Plata Pero orgulloso De haber nacido De haberme criado Por lo menos Montellano Los primeros años De mi niñez Primeramente Gracias a Dios Vivíamos Siempre estuvimos ligados Al deporte Vivíamos en Montellano Frente a frente Al parque de béisbol Que ahora se juega Mucho fútbol Ahí en Montellano Cuando nos mudamos Para acá Para Puerto Plata Ya te estoy hablando De los años Sesenta y nueve Del setenta Que mis padres Y mi madre Embraron a Estados Unidos Nos mudamos aquí En la doce de julio Cerca De la ferretería San Antonio Pero luego Que ellos regresan De Estados Unidos Yo era más alrededor Como en tres años Cuatro Cuando ellos regresan San Pedro Nos mudamos entonces Al en San Salomperón Ya ellos vinieron A establecerse aquí A Puerto Plata Y precisamente Nos tocó Vivir Cerca Del viejo Y destartalado José Briceño Que es hoy El polideportivo Fárez González O sea Que siempre hemos estado De una u otra manera Cerca de instalaciones deportivas Específicamente El béisbol Porque En Montellano En ese tiempo Era el béisbol El deporte Es red Como es del país Independientemente Que ahora se juega Mucho fútbol En Montellano Y luego Aquí en Puerto Plata Cuando nos mudamos Por ahí En la calle Hermanos Sarita Donde Está ahí Frente a frente El polideportivo Nosotros también Estábamos Estábamos metidos Siempre En Montellano Dentro del play Y también aquí En Puerto Plata O sea Una bendición de Dios Ante todo Los nombres De tus padres Moisés Bueno Mi madre Era nativa De Sosúa María Ramona De la Cruz De Sena De Perdón Y mi padre Nativo De De Yásica La familia De él Ramón Emilio Perdón Tuviste la oportunidad De conocerlo Porque en el tiempo Que tú Fuiste estudiante Del Merlico Él trabajaba allá Era miembro De la Iglesia Evangelica Central Dios los tenga Los dos Estoy seguro Que sí Que están En su santo seno Porque los dos Eran evangélicos Mi madre Falleció El 13 de noviembre Del Del año 2016 Y mi padre El año pasado El 27 de julio Del 2019 Ella murió De 92 años Y él murió De 95 O sea Independientemente De todo Que uno nunca quiere Que a sus padres Se le vayan Porque fuera bromeada En el caso tuyo Tú sabes Cómo se sufre Cómo se siente uno Perder un ser querido Uno siempre Añora Por lo menos En el caso mío Siempre ha añorado Siempre pienso en ello Mayormente En los dos Y Me siento satisfecho Porque Dios Me lo dio Me lo dio a gozar A la familia Por bastante tiempo A esos dos seres queridos Qué importante Pasa su alma Y que Dios lo tenga allá Moses Casado ¿Verdad? Felizmente casado Con Lourdes De Yadira Pérez De Ricardo De Perdón ¿Cuántos años? Bueno Nosotros tenemos 20 o 21 Para 22 Creo que es Me casé con ella Un 21 Creo que fue De julio Del 97 Y estamos ahí todavía Sí Una hija muy hermosa Muy inteligente Ay sí Gracias a Dios María Gabriela Perdón Pérez Nació 16 de febrero Del 2004 Tu niñez ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tu niñez ¿Cómo fue? Fíjate Muy Muy agradecido De Dios Porque Mi niñez Gracias a mis padres Y su gran Responsabilidad En mi casa Nunca hubo que Por ejemplo Mira vete a limpieza Pacto Hay que buscar Cuanto de la comida Mi papá y mi mamá Siempre se portaron A la altura De las circunstancias Gracias a Dios Jugando pelota Y ya tú sabes Pasando el tiempo Entonces teníamos La facilidad Pero Cuando nos mudamos Allí al Señor Pero Estamos hablando Del año 71 Por ahí más o menos Es donde estaba El estadio José Luis Eño Entrando al estadio Había dos canchas De baloncesto Que era Puerto Blanca Esa es la liga De la Atlántica En la que tenían Varias canchas En su entorno Entonces Aparte De De esas dos canchas Que estaban ahí En la entrada De esa instalación deportiva Estaba el estadio José Luis Eño Entonces nosotros Concomitantemente Jugábamos Béisbol Y jugábamos también Baloncesto E incluso En esas dos canchas Se formó El club Juan Luis Plano Ok Perfecto Entonces Moise ¿Y Sabía eso? No No Gracias a Dios que no No Moise No es porque yo te lo diga Nunca estuve Ese tipo de De que Muchacho Peleón Que Callejero No No Así mismo Como eso Actualmente Yo siempre vivo Metido aquí En el hogar Así mismo también Cuando estuve con mis padres Que vivíamos La familia completa No 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 era No era Callejero Tus estudios ¿Dónde Dónde lo Lo hiciste? Bueno Cuando Cuando Yo Comencé A estudiar Allá en Montellano La primaria Luego Cuando Nos mudamos Para acá A Puerto Plata Aunque nos mudamos Por la 12 de julio Y Nos apuntaron Porque ya el año escolar Estaba Había comenzado Nos pusieron En una escuela Particular De una señora Le decían Nisca Había muchos muchachos Eso estaba En la calle 20 de diciembre 20 de diciembre Entre Belén Y John Figuero En Jerez Y entonces Ok En ese trayecto Nos dieron una beca En el Mary League Perdón Primero Antes de El Mary League Lo apuntaron En la escuela En de la Mota Estaba en la escuela En de la Mota Yo estaba En segundo El hermano mío El chico También estaba Conmigo en segundo Y nos llevaron Entonces Hace una entrevista Y Nos dieron la beca En el Mary League Y a mí Me apuntaron A mí pusieron a leer Y al hermano mío También Como yo sabía leer Me dijeron No, no Tú no puedes Hasta el tercero Esa muchacha Demasiado Y al hermano mío De la Mota Segundo Me pusieron el tercero De primario Hasta octavo curso Hasta el octavo Porque Ya de octavo en adelante En ese tiempo El bachillerato El bachillerato Era 11 pesos Era todos los cuartos Del mundo Entonces El colegio No daba Beca A partida De bachillerato Entonces De ahí En el 75 Comenzamos De bachillerato De bachillerato De bachillerato En el liceo Cuando está Cuando está pequeño Normalmente Uno siempre Sigue los pasos De su hermano Y eso Yo era un devorador Un devorador De periódicos De libros Me gustaba leer mucho Entonces Mi hermano Aridio Llevaba los domingos Específicamente Porque Aridio Después trabajó En el nacional Y Aridio Lleva los periódicos Oye Yo lo devoraba todo Entonces Los domingos Salía un suplemento De deporte Nada más Pero Y yo A partir de ahí Me enamoré De eso Entonces Ya en el 72 O 73 Por ahí Ya venía El asunto De los 12 juegos Los centros americanos Los números Santo Domingo Era la sede Y comenzaron a salir Todos los domingos La preselección De cada disciplina De fútbol De béisbol De baloncesto Oye Yo me enamoré Me quedé encantado Eso me hechizó A mí No te lo voy a negar Entonces Siguiendo los pasos Aridio Otro Otro clonista Que te inspiraron Yo no sé Imagina un Puerto Plata O de Santo Domingo Que te inspiraron A seguir Bueno Como usted decía Lo seguía El primero Porque acuérdate Había un trabajo Con los Piratas Atlánticos Con el asunto La Liga Verano Y Ya tú sabes Además de ello Leía en el Nacional En esos tiempos Y también leía A Héctor J. Cruz Que tiene la semana deportiva Y Héctor J. Cruz Aridio Aridio Ya trabajando En el Caribe En Santo Domingo Me trajo unos libros De él Que le escribió Una revista Aridio Primero me llevó Aquí a Puerto Plata Me trajo Una revista De Chicho Sibir Anuario De baloncesto Superior Esa revista La tenía yo Aparte de tres revistas Yo la compré De Héctor J. Cruz Había en la portada Una de Vinicio Muñoz Había otra portada De esa revista De Wilton Roger Y otra de Hugo Cabrera Y una que me regaló Ramoncito Solano Donde estaba Pepe Rosó Con la mano abierta Donde decía El jugador de la década Pero notas De esa revista A mí se me Se me Extraviaron Porque Viviendo En el Sanchero Perón Mis padres Se mudaron De De Del Sanchero Perón A la Teramota Donde tú conociste Nosotros vivíamos Entonces Tú sabes Que ese trayecto De mudanza Eso es Ya tú sabes Eso es paranoico Entonces Májate Yo no estaba aquí Yo estaba en Santo Domingo A nadie le importaba Si eso De quién es Y Qué valor tiene Ahí se me pidieron Todas esas revistas No te lo voy a decir Te vas Santo Domingo A estudiar Contabilidad ¿En qué año? En el 80 Te vas al 80 Ok ¿Cuánto yo duraste allá? Yo duré hasta el 89 Porque después Que yo concluí Yo me quedé trabajando Ya en Santo Domingo Y regresé ahí Entre Junio y Julio De ese año Y cuando me Me Regreso aquí Incluso todavía No había presentado La tesis Ya la habíamos hecho Pero no No nos habíamos Examinado de la tesis Entonces estaba trabajando Aquí en Café En la agencia Café De María Jiménez Y un día Una compañera mía De tesis Ella me llamó A mi casa Y me dijo Mira Dentro de dos semanas Tenemos el examen Prepárate Entonces yo tenía Una copia aquí Me puse estudiar Y fui allá Nos examinamos Pasamos Con 85 Cada uno La nota Y hicimos Una graduación O sea No la normal Que yo hace La hace en febrero Hicimos una Que la UAS Se hace El último viernes De cada mes Pero esa sale Más cara Pero como yo Estaba viviendo Aquí en Santo Domingo Y hacer papelero Allá Y eso Había que estar allá Viviendo Entonces a lo mejor Preferí pagar un poquito más Pero salir de eso Entonces ya he vivido La efervescencia De que venía Allá De un superior Que cosas Que refuerzo Y ahí me involucré Pero antes era eso Antes era eso Ahí era que iba Tú viviste Una etapa Del 80 Al 89 En Santo Domingo Donde el baloncesto Era Lo último Como dice Como se dice En las dos populares Lo último Los muñequitos Vinicio Muñoz Franchi Prado Lo amiese Deputado De Maritón Exacto Sí pero oye Me imagino Que iba Antes de Antes de entrar En esa etapa Quiero Aclararte Cuando tú Un día Hace como Tres semanas Tú me preguntaste Si te podías dar datos Con relación al baloncesto De Puerto Plata En el 80 Que yo te dije No puedo Porque Estaba Más inmerso En Santo Domingo Pero llegué A venir dos Tres veces Pero no tenía Esa cosa Como es ahora Uno lo lleva En este año Ganó Flano En este año Tú me entiendes Entonces En ese laxo No se hacían Los torneos Como se hacen ahora Que por ejemplo Tú haces un torneo anual Tú sabes Que el año que viene Para la misma fecha Más o menos Tú se va a hacer otro No En Puerto Plata En esos tiempos De los 80 En parte de los 70 Los torneos Se hacían De Santo Domingo Los papilones Unos equipos De jugadores universitarios Oíste Que estaba Chachá Estaba Chichí Estaba Uno que decían Perdón Uno que decían Tusen Se llamaba Rolando Martínez Su hermana Rafa A ver No me acuerdo Del nombre de él Ahora Esos muchachos Estaban allá Entonces La asociación No tenía Tanta incidencia Como ahora Que la asociación Es que organiza El torneo Que tiene su comentario No, no, no Ese torneo Lo hacía La asociación De estudiantes Universitarios De Puerto Plata A EUP Que era la casa Que teníamos En Santo Domingo La casa de estudiantes Entonces Cuando había vacaciones En la UAD Veníamos para Veníamos Lo que veníamos Para acá Veníamos y organizábamos El torneo Pero no era la asociación Y se hacía torneo Si estábamos aquí ¿Me entiendes? Por eso te digo No te puedo decir En qué fecha Que no fueron Porque En esa cosa E incluso En el 85 Ya se venía Como estando El asunto De que se iba A hacer torneo Ya con refuerzo Y ese tipo de cosas Y se hizo Me acuerdo Como ahora El primer curso De anotación Y el primer curso De arbitraje Vinieron dos técnicos De Serefir En ese tiempo Se llamaba así Ahora es mi derecho Vino José Moscos Que era un árbitro Internacional De los primeros Árbitros Que Pitó en el Palacio De los Deportes Vejero otra vez Sosoto Y vino Uno decía Macobi Ese era El de anotación Yo hice la anotación Y de Árbitro De arbitraje Habieron varios muchachos No se dice Porque yo estaba En otra área Entonces Yo participé En ese curso De arbitraje No obstante Nunca me despegué Así de rotundamente Porque viví en Santo Domingo Por ejemplo En el 83 Yo fui a los Juegos Nacionales En San Pedro A ver al equipo De Porto Plata Jugar Fui a los Juegos De Moca 85 También había O sea Nunca me despegué Así totalmente Siempre traté de estar En el movimiento deportivo Específicamente En el baloncesto ¿Cómo fue la experiencia De presenciar Sus partidos En el Palacio En los Deportes Vigilio Traveso Soto De este grande luminaria Bueno Como Hay una Una frase Que esa fue una de las cosas Que a mí me inspiró A yo A aplicar ciertas cosas Que cuando era narrador Había una frase De De Caragüin Que no Caragüin Que el viejo Si no el otro Frank no el otro Es de esto Él decía Del cielo a la tierra Del cielo a la tierra Entonces El Caragüin Que lo que sea Entonces Tú Salir De Puerto Plata Sin Sin menospreciar La instalación Que tenemos Que es una instalación De cemento En los asientos De cemento Y tú llegar al Palacio Al Palacio de Deportes Con un confort Extraordinario Excepto Que no había aire Conexionado Originalmente no Vi Juegos Cuando fui a inscribirme Me acuerdo como ahora Yo me inscribí en la universidad Después del huracán David Y la tormenta Federico Que estaba devastado Santo Domingo Pero Al Palacio Se entraba Como tú Entrabas A los 70 Y los 80 Al Deportivo No se pagaba No se pagaba Me acuerdo como ahora Que el secretario de Deportes Era Jesús de la Rosa Y Implantó Deportes gratis O sea Si iba a jugar Con cualquier equipo Usted podía ir al Palacio A ver su juego Esa fue La primera La primera Los primeros intercambios Míos En el Palacio Y ver los jugadores Sin pagar Ahora A partir de los 80 Específicamente Comenzando esa década Volvieron los refuerzos Y Una experiencia muy bonita Muy enriquecedora Porque Óyeme Tú ver todos estos talentos Jóvenes Y compararlo con Puerto Plata Donde tú Estábamos gateando Y tú ver Esta instalación Oye Majestuosa Que tú dices Guau Pero Qué cosa más bella Dios mío Moses Allá escuchaba Algunos programas deportivos Y Tuviste la oportunidad De llamar O O poder interactuar Con alguno de esos cronistas No Porque entonces No era como ahora Pedro Que ya Por ejemplo Hay redes Hay celulares Acuérdate que En esos tiempos No había nada de eso Nada de eso Tú ves Ni vi Pero había todavía Imagínate Entonces Sí Escuchaba En las transmisiones Cuando había Luego Y entonces Ahí escuchaba Ahí fue Que yo Dije No Pero yo puedo hacer eso Y después Eso fue lo que apliqué Cuando viene del 89 También Escuchaba Rótile Desma Que era la voz Interna Una vez te lo comenté Que tú me llevaste A un programa Que tú tenías Y yo dije Dios Guau Pero esto Esto queda bien Me gustaría Alguna vez En mi vida Hacer eso En una instalación Deportiva Pero al fin y al cabo Aparece que Durmán lo tenías reservado Y a partir de 2006 Fui la voz interna En el Fabio Rafael González Llega el 89 A Puerto Plata Ya Desde Santo Domingo Donde terminaste tus estudios Y estuviste trabajando Pero en el 89 Inicia el valor Superior con refuerzo Correcto En el Deportivo Gustavo Bejar ¿Cómo se da la coyuntura Para que Moisés Perdón Como sea el narrador Del torneo ¿Cómo fue el engranaje? Fíjate La asunción No tenía Nada más raro En relación a eso Yo iba a hacer el torneo Como se hacía Todos los años Sin narración Sin nada Sin ningún tipo de nada Nada más Se iba a enterar El que El que fuera a ver Es bueno No había voz interna Porque tú sabes que Para hacer voz interna Debe haber Una cosa que está echado Y que se oiga Si tú lo haces Una voz interna Así No tienen No tienen La misma sabrosura Entonces En ese tiempo Me acuerdo Que yo hablo con Guirino Y Guirino me dice No porque tienen que pagar Y no porque Digo Guirino Pero nosotros No vamos a hacer Un favor de ustedes Ustedes no tienen Eso proyectado Hacer eso Nosotros le vamos a darle Proyección A un sector leo Entonces como Al cuarto Al quinto juego Guirino me llamó Me dijo Moisés Tú estás de disposición ¿Cuáles son ustedes? Éramos ustedes Estaba Alfredo El Ibro Le decían las claves Que viven ahora En Estados Unidos En Miami Específicamente Payero Que yo hablé con él Tú sabes que Payero Es sobrino Del señor Que tenía la emisora ¿Cómo se llama? La que está ahí En la de los Balcáneos En el puentecito Exacto Ahí es Cerca Deportivo Payero Me dijo No te preocupes Que yo consigo la emisora Y vamos a buscar anuncios Y los repartimos Y le damos A Damián A Damián Briso Que la dio Vamos a hacerlo así Entonces Guirino Nos dio luz verde Y nosotros Formamos esa cadena Me acuerdo Como ahora Que después Que se terminó El torneo Se hizo una premiación Mira Bastante bonita Se hizo En el parque costero Me acuerdo Como ahora Ahí en Los Bix Se hizo Pero me imagina Tú Era un asunto Muy poca gente Pudo subir Porque es que En ese tiempo No había No había transporte Así como ahora Que se puede decir Dar montaje ¿Me acuerdo? ¿Me entiendes? Pero se hizo Algo bien Bastante bonito El uno No fue muy bien Tú lo puedes dejar Porque Para yo un día Me llamó Me dijo Mira Fulano Se hizo Con el santo Y la limona Contigo Este es fulano Es el otro Que era la voz comercial Alfredo Elivo Entonces Lo único que me tocó Fue El anuncio De Donde yo trabajaba Que era En agencia Café Que yo había hablado Con Luisa Jiménez Para que me ayudara Ahí Me dijo No, no, no Cuéntame Cuéntame Conmigo ¿Qué cosa? Pasa el anuncio Que yo te Yo te lo pago Eso fue lo que me tocó Para mí 800 pesos Y tuve que darle La mitad Para ayer Porque este tipo Todo lo que Él vendió Ya tú Sabas Machete y Gile Bye bye ¿Recuerda el primer partido Que narraste? No, no, no No, no Ah, bueno Luego Si me acuerdo Que Se integró Bucci Hector Jerez Se integró A la cadena En asuntos Porque no teníamos Comentaritas Pallero Es un tipo Que jugó A un sexto De los años 60 Pero entonces Pallero tenía Ese gran desenvolvimiento Para analizar A jugada actual Y eso Y buscamos a Pucci Incluso Pucci Tiene El honor Porque las cosas Hay que decir Como son Y darle El césar Lo de césar Las palabras Cotorras Se la puso Era el equipo Cuando eran Los seis Aquí Ok En el 90 Entonces llega Llega el año 90 Entra Chichi Carraco Como presidente De la asociación Sí Entonces Chichi Como presidente De la asociación Chichi Carraco El ingeniero Que Dios lo tenga En gloria Formó Dos cadenas Se buscó Un comercializador De Santiago Apellido De León Me acuerdo Como ahora Que no me acuerdo Del nombre De él Porque no es Esto Estamos hablando Del 90 Pagano Como 30 años Se formaron Dos cadenas Había una Que estaba Presidida por Winton Junto con Daniel Díaz Y la otra En Radio Puerto Plata Ahí estaba yo Y no me acuerdo Quién era Si era Chelo Que estaba conmigo No sé Algunas veces Iba un ingeniero Que se llama Chubonilla Yo no lo conoces José Bonilla Entraba conmigo Ahí también Muchas veces Venía a Malvin Mercado de Estados Unidos Me ayudaba En los comentarios Y lo hacíamos bien Ahí Entre todos Gracias a Dios Ahí se pasaron Esos dos años Con esas dos cadenas El primero que hizo Esas dos cadenas Que era de la asociación Esas dos cadenas El ingeniero Chichicarra Ok Entonces ¿Hasta qué año Duraste En la narración? Tuviste hasta 97 Allá No, yo llegué A subir allá arriba Al poli Sí ¿Cómo? No te escuché bien ahí Nosotros Oye El grupo Nosotros De la narración El grupo mío Llegó ahí A narrar Hasta el poli En el 98 Nosotros narramos Ok Sí Incluso Teníamos una tertulia O sea Nosotros Nosotros Los años Que se narraron En el deportivo Luego Luego en el 98 Cuando se subió Para allá Subimos también Me acuerdo Como ahora Que esa torneada En el 98 No tenía Valde a la federación Era Me acuerdo ahora Copa Lotería Nacional Y el 98 Esa maquinaria Estaba aceitada Y en la final Fueron frente al Gregorio Y al final Se murió Una cosa No sé Cuál fue el motivo Porque ya Ya yo me había ido De la narración Porque acuérdate Bueno El pecador Ahí rompió las copas Ahí me interesa Pero no sé Cuál fue el motivo Me fui ¿Tú sabes por qué Me fui de ahí? De la narración Yo me acuerdo Que hasta hacíamos Tertulia En la calle Esta La misma calle Nosotros vivíamos Che López Y yo Hacíamos La tertulia Me acuerdo Que me fui Porque acuérdate Que en ese año Nacieron los cangrejeros Y yo No era Yo no era Parte de los cangrejeros Simplemente Un día Iban a jugar Para San Francisco Que fue uno De los pocos juegos Que se jugaron Pero me borran dos juegos Y Yuri Yo le dije Yuri yo quiero ir para allá Yo no conozco La instalación de San Francisco Yo conocí La de San Pedro Como te dije ahorita La de la UCE Porque fui a los juegos nacionales Y ahí yo sabía Cual era Pero no conocía No conozco por ejemplo No conozco por ejemplo La de la Romana Entonces Yuri me dijo No es problema Tú no es problema Tú eres un hombre De balonceto O qué cosa Vámonos No es problema Y por ir Ahí me busqué yo Todo el enemigo del mundo Y yo no Sí Sí porque acuérdate Que eso Yo no sé Si ya tú estabas yendo Al poli En ese primer año Del torneo Superior En el poli deportivo Acuérdate que eso Se formó Eran dos bandos Me acuerdo que El ministro de deporte Era Marichal Hasta Y damos un domingo Hasta cerraron con cantado La instalación Y venía el equipo de Santiago No se pudo jugar Nosotros fuimos viernes A San Francisco Y el domingo Tocaba agua de nuevo Entonces Eso Eso hasta Incidió Entonces Arillo Arillo tuvo Un impas Con el ingeniero Franky Santana Que yo lo tenía En gloria también Y yo Un día Le dije a Franky ¿Sabes cómo dice el Frank? La sangre pesa Más que el agua Y yo entendía Que yo no podía estar ahí Teniendo Arillo Porque hasta le dijeron De todo Tú me entiendes Hasta manzana verde Pero de mi hermano Yo tengo que defenderlo a él Y yo le dije Franky Si tú crees Que a mí me dejan algo Tú me lo pagas Si no lo puedes hacer Y no hay problema Y me retiré de la transmisión ¿Frases que pegaste En ese O que innovaste En la transmisión Del 89-98? Bueno Un ejemplo Te voy a poner una Qué válvore ese tipo Qué válvore ese tipo Cuando hacía algo Cuando hacía qué Bueno Si el jugador Hacía una jugada Espectacular Pues se ve que hay jugadas Que tú Te quedas asombrado Que te queda Como dice la gente Pasmado Entonces yo usaba esa frase Alfoncito Miranda Le puse el condo Porque Andaba volando la cancha Entonces Ok Aquí En el En los 80 Cuando yo estaba En Santo Domingo San Carlos Implantó una dinastía Y yo Esa dinastía Me la tiré Me la tiré completa En los tiempos Que estaba Edgar de la Rosa Vinicio Evarito Pérez Y Maitapia Estaba Benino Hernández Entonces Ellos ganaron Ellos ganaron Un torneo De eso Y se hizo una copa O un intercambio Con el equipo De Puerto Rico Se llamaban Los Mechs De Guaynabo Ellos vinieron Jugaron un par de juegos Aquí Y luego Entonces Dominicana O sea El equipo San Carlos Iba a ir allá A Puerto Rico De volver En la visita Exacto Entonces Ahí vino Un mugador Y se llamaba Danny Basallo En ese tiempo Que era el armador Del equipo De Los Mechs De Guaynabo Era el equipo De Mario Quijote Morales Quijote Morales Es lo que era Vinicio Muñoz Ese tipo Era un verdugo Ese tipo No fallaba Y Ya Danny Basallo Le decían El corre camino Entonces Yo darte esa frase Y le puse ese nombre Al equipo De De los callejones Porque esos tipos Andaban Era volando la caña Todo el tiempo Que andaban En contraataca Todo el tiempo Y esa gente No le impactaba Muchas veces Agajaban Al equipo contrario De espalda Y ya A su sitio Panetra Ponía la pelota Encima del alba Si Tuve la satisfacción No solamente De eso Sino a varios jugadores Por ejemplo Godilla La Roca Dolphi Brea El modelo Le puse el modelo A Dolphi ¿Por qué? Dolphi siempre ha sido Un tipo Porque la gente Dice flaco Flaco una cosa Delgado ¿Me entiendes? Dolphi entró Al baloncesto De Puerto Plata Así como tú Lo viste salir Todo el tiempo Todas las temporadas Del mundo Y es el único jugador Del baloncesto Superior de Puerto Plata Que ha jugado En cuatro décadas Diferentes Sí Lo he dicho 80 90 2000 Y en 2010 Entonces Se colocó al lado De dos figuras Grandes A nivel nacional Lo único lamentable Lo único lamentable Es que ese señor No se le ha hecho Un homenaje Como debe de ser Él se puso al lado De Vinicio Muñoz Y de Carlos Martínez Que han sido los únicos En el TBS distrito Que han jugado En cuatro décadas Diferentes ¿Viste? Y eso es ¿Qué es lo que se llama eso? Eso se llama Consistencia Y durabilidad ¿Me entiendes? Más adelante Hablaremos Hablaremos Un poquito De Dolphi Porque Se le han hecho Dos reconocimientos No a la asociación Sino De los diferentes O a la asociación Que le corresponde Como entidad rectora Del baloncesto Ah Lo que te iba a decir Antes de A propósito Que estamos hablando De cuatro décadas Ayer Yo no sé Y mira Que no me gusta Hablar en primera persona Pero Ya que estamos hablando De cuatro décadas Y eso No sé si habrá Otro compañero Entre la crónica deportiva De Puerto Plata Pero Yo sí sé que yo sí Yo tengo cinco décadas En el baloncesto De Puerto Plata Yo comencé A ver baloncesto En Puerto Plata A partir de 72 Siendo un muchachito De alrededor De 108 años No te voy a decir Que sabía baloncesto Y que Si eso está jugado Por esto Ni lo entendía tanto Pero apasionado Como el que más Y comencé a verlo Aquí Vi las finales Del año 72 Que lo organizó El capitán Felipe Rojas Y el bateiter Le ganó esa final Al equipo Del Gregorio Luperón En ese equipo Del Gregorio Estaba Papi Estaba José Liga La Antigua Estaba tu primo Hermano Que yo le digo Que era El iglesia de esta liga En esa época Víctor Ortega Y también estaba Pedrón Que Jugaba Que era un Abajo de la tabla Era un come Hombre Sí Exacto Estaban ahí Eso lo vi yo Luego En ese mismo año De 72 Después que pasó Ese torneo Vino San Lázaro A un intercambio Aquí a Puerto Plata Allá vi A Chacho González Pepe Rosón Manolo Prince Héctor Báez O sea Te estoy hablando De 72 Luego de eso Vi El torneo Nacional Estudiantil Que Puerto Plata Se coronó campeón En el 75 También estuve ahí Lo vi En el En el cojollo Donde está el club Porque no había Dos sentados Estaba Team B Como es la gente de ahora Ahí vi esa final ¿Qué más Relevante? Bueno Todos los torneos Que pasaron Por Puerto Plata Hasta que la cancha No dio más Y la picaron Ahí duró la cancha Como de 78 No sé Hasta qué época Antes de ahí Me fue a Santo Domingo Sí La arreglaron Porque me acuerdo yo Que cuando vino Cuando la arreglaron Que le echaron el cemento Vino un equipo De San Carlos Y en ese equipo vino ¿Tú sabes quién vino A jugar aquí Por Puerto Plata? Mario Lolo Reduca Después fue un estelar Para nosotros La capital Era el armado De San Carlos En ese intercambio Jugó Puerto Plata Jugó Chuipolito Me acuerdo ahora Jugó Mauricio Sanz Y luego lo vino Por el equipo De Santo Domingo También lo vi ahí Ok Moches Entonces En el 98 Ya termina ahí En el 99 No hay torneo En el 2000 ¿Volviste a la transmisión O no? Sí yo volví Volví Porque entonces Ya Franklin No estaba Creo que el que estaba Era Carlos Miro Si no me equivoco Entonces Manuel Emilio Gilbert Que fue presidente De la asociación Después de Chichi Carraco Junto con Aridio Fue en una cadena Y me buscaron a mí Para yo ser el narrador Entonces los comentarios Estaban Aridio Y en la voz comercial Estaba Estaba Manuel Emilio Luego Ok Ahí duramos un par de años En el No se jugó En el 2003 Me acuerdo como ahora Me acuerdo como ahora Pedro No No se jugó En el 2001 No se jugó Exactamente En el 2003 En el 2002 En el 2002 Si se jugó Estuviste en la cadena En el 2002 No estuve Porque me acuerdo como ahora Que en el 2002 Estaba Francis Oye Sí yo me acuerdo como ahora Yo te digo Yo Siempre tengo mi Quiero siempre tener Mis cosas claras Y no No había cadena Puerto Plata Estaba ahí en el suelo No había como Comercialización Esto no se hizo Porque había que hacerlo Oíste Iba poca gente No te lo voy a negar Iba poca menos de 50 Y no me acuerdo Que alguien me dijo a mí No sé Frank quería hablar contigo Para que tú lo ayuden En la bointena Y yo no tenía nada Niña No tenía ni cadena Ni nada Y tú sabes que uno Como gente de baloncesto Que a uno le duele Y uno quiere que las cosas Queden bien Me acuerdo que yo Estaba con la esposa mía Con ella Y estábamos En un cumpleaños Y yo le dije Yo tengo que ir Yo tengo que ir Que Frank me mandó a buscar Y yo quería cumplirle Porque acuérdate Que Frank y yo Hicimos el cuarto de bachillerato Juntos en el liceo O sea Para mí Frank era un desconocido Era un compañero mío De estudio Y fui y le ayudé En esa final Entonces Ahí estuviste como voz interna En esa final En la voz Correcto Voz interna Ok Ese fue tu primer año Como voz interna Sí Pero yo no le llamo No le llamo Año Voz interna ¿Tú sabes por qué? Porque fueron Luego de las finales Además No fue la temporada completa No, no Pero tu primera experiencia Bueno Mi primera experiencia La había hecho En el deportivo Con los torneos En el calle O sea Sabía Que es lo que había que hacer Para mantener cautivo Al público E interesado en el juego O sea Y ahí yo venía Y ahí yo tenía Mi background De deportivo Con los torneos Entonces Frank Parece que se enteró De una u otra manera De eso Y ahí Él me manda decir Que lo ayude Y yo gustosamente Fui y le ayudé No te lo voy a negar Porque Me dolía Que Baloncesto Se quedara En el piso Como muchas veces Estuvo anteriormente ¿Tú me entiendes? Entonces llegó Franklin de nuevo 2004-2005 Ahí me fui Me retiré otra vez Pero nada personal Con él Mira Hablando Hablando de Baloncesto Estáiga Mirabel Ahí Y se acaba De conectar La leyenda A Maury Quezada Hablé con él Con Maury Ayer Precisamente Un saludo Para Maury Te puedes Dar testimonio De lo que Yo te estoy diciendo Le tengo Algo Que queremos Hacer No lo quiero Divulgar Porque No estoy autorizado Estuve Pero Algo bonito Y No queremos No vamos a hacer Comparaciones de época Ni nada Porque donde tú No tienes datos Tú no puedes hacer Comparaciones Si queremos Resaltar Esa época De atrás Incluso Hoy Para Darte Algo más o menos Y el mismo Amor Que está ahí Me puse A chequear Los hermanos Que han jugado A los otros Superiores de Puerto Plata Independientemente De que sea Como sin refuerzo De 70 para acá Que es la época Yo te digo Que yo viví Y yo de ahí Y busqué nombre Y fui añadiendo Y yo tengo un libro Ahí Entonces Moisés Pero en esa etapa De transmisiones Del 89 Al 2002 Ya había asistido A algunos programas Deportivos Si claro Yo Tú sabes bien Yo tengo un conveniente Por ejemplo Yo no No soy de la persona Que me adapto A ir todos los días No sé Qué me pasa Porque yo comencé Con Ariel En los 90 Ariel tenía un programa Ya va a círculo deportivo Lo hacía de 7 a 8 Creo que era En la edad de Puerto Plata Sí Encantado El primer día Como la semana me fui Porque es que oye Me es tedioso Tú vas lo primero Por la fiebre Tú vas Luego tú Tú te vas Entonces No sé si por Por el mismo asunto De mi trabajo O contador Y eso Pero como que no me No me Yo por ejemplo Tú tienes tu programa Yo me adapto Un día yo te llamo Y te doy cualquier dato Que es interesante Para ti Y para tu público Y me siento satisfecho ¿Tú me entiendes? Te doy cualquier colaboración Si tú la necesitas Lo que sea Que tú me llames No sé Tú me puedes Integar estas cosas ¿Qué tú tienes sobre esto? ¿Tú me entiendes? Pero no me adapto No sé No tengo No tengo esa vocación Para ir todos los días Bueno Acuérdate que tú y yo Una vez Ariel tuvo que salir Y fuera de la ciudad Me acuerdo como ahora Que la selección De nacional de baloncesto Iba para un evento Que tú llamaste A A A ¿Cómo que se llama? A A Exactamente Que tú Lo sacamos al aire Y yo fui contigo A apoyarte Con Carillo Se había ido Pero eso era por unos días Yo Pero yo No me No me No me llama Ese asunto De ir a todos los dos Como un guay Ay Pedro Yo no tengo paciencia No te lo van a ir ¿En qué año Te juramentas Como miembro De la asociación De cronistas deportivos? Me juramento Creo que fue De 2006 Y 2007 Por ahí Había un movimiento Exacto ¿Tú entiendes En ese movimiento En el grupo De Germán Morri No, Morri En ese grupo Morri En el primero Porque Morri Porque me juramento A mí Ya me dejé El presidente Si había un movimiento Llegamos a hacer Varias reuniones Me acuerdo En un retarocito Que hay afuera En el Hotel Caracol No se está ahí todavía Y ahí iba Fabio Iba Creo que el mismo Morri iba También iba Creo que Javier El mismo Fabio Y un segundo Muchachos más Incluso El mismo Hermán Báez Y al final De la jornada Me entero Que han metido Tres Y nos hemos quedado Fuera Yo le dije No me broma más Con eso Pero luego Ah bueno El Juri También estaba ahí Pero el Juri Entró primero que yo Y la misma cosa Pero luego Se hizo La democratización De la entrada Y gracias a Dios Pudimos Pudimos penetrar Pero uno Lo que va a aportar La asociación Yo no voy a ir A pedir No voy a tener Una manualmente Otra atrás ¿Tú me entiendes? Entonces Es más mezquindad En ese momento Era más mezquindad Que otra cosa Pero Los que están Al frente De ese asunto Saben lo que estaban haciendo Es así Regresarte en el 2006 Al baloncesto Al baloncesto Nuevamente Claro Porque entonces Entré con el doctor Granos de oro Porque yo Te digo La gente que tú tienes Atrás Y más si tú estudiaste Con ellos Son la gente que tú conoces Son la gente que son amigos tuyos Cuando yo regresé Porque la esposa mía Vivi Le había llamado Yo no tenía celular En ese momento Y Vivi la llamó Le dije Le dije Le dije Le dije Le quiero comunicar con ella Yo necesito urgentemente Comunicarme con ella Y ella me lo dijo Me llamó aquí A la casa O sea Vivi Quiero hablar contigo Y qué será No sé Y me llamé así Que urgentemente ¿Qué quieres que tú hables con ella? Entonces Yo lo llamé Y me dijo Oye Necesito en el baloncesto Necesito a mi gente Al lado mío Yo confío en ti Porque yo te conozco Yo le tengo Un gran aprecio al doctor Incluso Cuando estábamos En Santo Domingo Estudiando Él y su hermano Yo Yo era de los que Terminaba uno de comer En el comedor económico Allá del agua Yo me iba a su casa Le decían la juzga A la casa de él Y siempre nos llevábamos bien Gracias a Dios Y le tengo Mucha consideración Este tema Doctor Y entonces Me integré Entonces Él me dijo Cuando yo fui allá Mira Moisés Vamos a dejar de aguantar En la narración Yo estaba En teoría Y sabía Lo que quería Vamos a dejar de aguantar En la narración Yo creo que tú Me vayas A la aguantar Eso le gusta Que el otro No hay problema Vámonos para allá Y ahí también Utilice frases Que mucha gente Le gustó Hasta el sol de hoy Mucha gente todavía Añora de que yo vuelva Pero Yo no No acaricio La idea De volver a O sea A trabajar O sea Déjame ir Me siento muy cómodo En mi casa de noche Con mi familia No te lo voy a negar Yo podría ir Un compromiso A ver un juego Unas finales Un domingo Tú sabes que hay doble juego Pero yo Vuelvo el primero Parte del primero Y después en el segundo A la mitad Me vuelvo Yo No topazo Trote ya De nuevo Su falta Número Cuatro Salió ahí Del poli De nuevo La escuché Con Roti Le décimo Y también La falta Número cuatro Debo Debo de ser sincero Si Hay otras Otra vez Esa la poseyó Que Gostarlo Bastante Al Giancarlo Sabrino El español Le gustó Bastante A la gente Fue como El vino De España El español Entonces A Mumu A Mumu Tú sabes que Mumu Ya tenía su nombre Pero entonces Yo le puse Ese picantico Al final El Mumu Entonces Tony Tony El tío De De Holford Esa solo goza Y es más Es el saludo De él Hacia mí Pero Pedro Déjame decirte algo Uno en esto Lo que se lleva Es más satisfacción Que otra cosa Y Y uno está En una actividad sana Que es lo más importante Yo tengo un muchacho Que es amigo mío Que le trabaja De control En el supermercado José Luis Y el saludo De él Hacia mí Son las frases Que yo decía En el polvo Y para que tú veas Si este tipo Estaba pendiente De lo que yo decía Que la frase Que yo decía Es lo que Me saluda Oíste Es así El orgullo De Padre Rodero Moisés Sí Sí Esa fue buena Es buena Esa fue buena Sí Sí Moisés Digo hermano Estar En En la voz comercial De la Liga Nacional De Baloncesto La Liga Profesional Ya Grande En la voz En la voz Comercial No En la voz Interna En la voz comercial En la voz interna Perdón En la voz interna Perdón ¿Cómo entré? Tu satisfacción ahí Mira No, no Tu satisfacción Bastante porque Cuando tú haces Lo que te gusta Y te pagas Por hacer eso Es lo mejor Que tú tienes Llego a la voz interna De gratis Primero Con el equipo De los Mariners Que en ese tiempo Estaba Chachá Y estaba Calomero Finge Se la hice de gratis Porque yo le dije A ver Yo quiero trabajar Y yo quiero Trabajar Un día Que estábamos Por ahí Por los lados Deportivos Estábamos Un grupo Sentado Ahí Chachá Estaba ahí Y me dijo Calomero Oye no hay dinero Y esto Pero necesitamos Que tú nos ayudes Que goce Y bueno Pues está bien Pues no hay Y yo pienso Que usted me va a tomar En cuenta Y le hice La voz interna Me acuerdo Como ahora Que el que ponía La voz La música Era Felipe Serratarito De gratis también ¿Viste? Y el que le instalaba Y todas las cosas Entonces ¿Quién era? Kendrick Martín Que estaba conmigo Era el técnico Que le llevaba Ponía la Incluso Yo no sé Tú te acuerdas Música Pimpote Por favor Era yo Luego Me dijo una vez Con su razón Su proyección Vámonos con Kendrick No hay problema Porque yo tampoco Quiero Tú lo sabes Yo nunca he tenido Inconveniente con nadie Nunca he peleado Tú nunca he peleado Con fulano Ahí no vamos a llegar ¿Tú me entiendes? Entonces Entendí que había En la vida Uno tiene que evolucionar Ellos venían De la vida Estáticos Oye Uno se transforma En la materia ¿Me entiendes? Bueno el asunto fue A partir de ahí Llegó Una de las presentaciones Yo he hecho dos presentaciones En el policía A mí me han No sé a otras Pero a mí me han gustado Leíste la presentación Al equipo de Villa Francisca En el 2001 Cuando se hizo el nacional Que todo el mundo Incluso Cuando presenté Al duque Que le mencioné Todos los títulos Que había ganado Y le dije Muchachos ¿Dónde tú eres? ¿Cómo? Oye ¿Auxilio Duque? Sí Exacto Bueno Y me dicen ¿Dónde eran los jugadores? ¿Cuántas veces habían ganado? ¿Con quién habían ganado? Y yo Óyeme Entonces la otra fue Cuando vino Puerto Rico Para Y hubo un intercambio aquí Con Dominicana Que eso fue antes del premundial Vinieron aquí al poli Entonces también Bueno ahí estuvo Francisco Basías Charly Estuvo Holford Estuvo Mal Estuvo 2009 Exacto Entonces también ahí se Hice una vez que Todo el mundo es la biología Ok Moses ¿Qué te llevas De la voz interna Sabes Como persona Bueno Para ti Esa etapa Una etapa muy bonita Mucha amistad Uno deja Que es lo que al final Le queda a uno Independientemente Que con eso No se va al súper Pero uno no puede pesar Todo el dinero ¿Me entiendes? La satisfacción De que Tú dejas un legado Cuando tú ves gente Que todavía te saluda Por el nombre De lo que tú decías En un polioportivo Yo me soy grande Entonces esto quiere decir Que tú le llegaste a la gente Que tú calaste Que tú Dejaste una impronta Que es lo más importante ¿Me entiendes? Por ejemplo En el 2005 Acuérdense Con Lidova Primero Con Lidova Yo lo comencé En la transmisión En la voz interna Yo no comencé En la voz interna En la voz interna Pusieron Creo que fue A Sabiel Comenzando Lidova Yo hablé con Chachá Yo hablé con Chachá Como te dije Como trabajé con marinero En el 2001 No había dinero No, no No, tenemos uno ya No sé si fue Por el asunto De los cangrejeros Como te digo Pero ya Mucha gente era en Corozo Yo perfecto No hay problema Nada En el 2000 No sé si fue En el 2006 2007 Trabajé con Chachá Entonces Después de eso Como al año siguiente Creo que me buscaron Luego llegó Frank Acuérdense Frank Relevó a Chachá Pero no No comencé De una vez Entonces En el 2008 En el 2008 Cuando terminó la final Que le ganó Las cotoras Le ganó Albatay Rafaelito La salsa Se me acercó Me dijo Mira Frank Quiere hablar contigo Dile a Frank Que digo yo Que cuando es Quiere hablar conmigo No tengo Más intermediario Yo soy amigo de él ¿Qué quieres que tú Trabajas con ellos? No hay problema Porque dile Hay que hablar conmigo Yo no como gente Entonces vino Germán Y tú me dijimos José Es que Tú sabes que Germán Fue el primer gerente Desde cuando estuvo Frank Sí, sí, sí Y él me dijo a mí Mira Frank Quiere hablar contigo Que si tú puedes ir mañana Creo que era A las 10 de la mañana A las 2 de la tarde No pasa Si me acuerdo como ahora Que estaba difunto Frank Barra Pues yo me acuerdo como ahora Y Tú sabes que Él tenía la oficina De nuestro Viviste ahí Claro Entonces Yo vivía Acuérdense En ese entonces Yo vivía ahí En los puestos Y ahí nos pusimos Y me Y trabajé con ellos Yo trabajé con ellos Hasta el 2010 Cuando yo era tiburón Y en el 2011 En el primer año Trabajé con el equipo De Huracán ¿Hasta qué año Estuve en Huracán Moisés? Un año nada más Ok 2011 Moisés Para ti Para Moisés Perdón No, no Espérate Que te dije Que te iba a recordar Adolfi Déjame decirte algo Hay gente Que no entiende Lo que es una buen teta Y hay gente que cree Que porque usted Por ejemplo Es su equipo Usted tiene que mencionar Los jugadores Usted como buen teta Usted va a mencionar Las incidencias O las cosas Que ocurren En ese juego Si tú Como contrario Metiste un canasto Yo tengo que mencionar Que tú metiste Ese canasto Si yo Di una falta Yo tengo que mencionar Que di una falta Y allá se me apareció Un directivo No voy a mencionar El nombre Porque no quiero Tú ves Y vaya Cuando eso fue En las finales Frente al equipo Villa Francisca Y ve a esa persona Y se me acercó Y me dijo Mira Tú estás mencionando Demasiado a la gente De Villa Francisca Y es que le pasa A la gente De Puerto Plata Dile a la gente De Puerto Plata Que comiencen A meter Granato Para conocerlo Por aquí Yo no puedo mencionar Nada Si tú no estás haciendo Nada Y para que tú Ves Aparece Que lo que yo Le dije a él Papá Dios Lo escuchó El equipo De aquí Comenzó Que al final De la jornada Esa gente Se cansaron Y ese equipo De aquí Volando Como loco Y tuvieron Ellos Que metese Hicieron un rebus Se metieron Hasta se bañaron En la valla De la ducha En los camerinos Pero oye Usted tiene Como Conocedor Si tú no sabes Averiguá ¿Qué hay que hacer? Moise Mira El live Se me va a caer Yo voy a salir Del live Y voy a entrar En otro Para que tú Te conectes de nuevo Porque ya Me lo estás pidiendo Perfecto Entra de una vez Yo voy a entrar De una vez a otro Tú entras Y seguí como la conexión Llama a la niña Para que te ayude ahí Estamos conversando Como dice En conociendo Al cronista Deportivo Bien de vuelta A este espacio Conocedor Al cronista Deportivo Conversando Como dice Perdomo Sale llena De la cronica Deportiva Gracias a Tienda Tuyo En París Estamos ubicados En la calle Camino Real Nº 12 De Puerto Plata También Embarque De puerta a puerta Toda la República Dominicana Al igual que Marisa Diz La Rencar Marisa Diz La Rencar Paso de nosotros El licenciado Estén todas buenas Siempre Son las empresas Y Farmacia Popular Promoviendo salud A través de Deportes Ya estamos Haciendo contacto Con Mujer Perdomo Ya para la última Parte Ahora sí Moisés Escucha Nítido Te decía De Dolphi Brea Me quedé ahí A Dolphi Brea Las cotorras De Gustavo Le hicieron un reconocimiento En el año 2011 Retiro Una placa bonita Tú sabes que en el 2013 Dolphi Brea Apareció con los Mellizos del sur Si claro Ese fue Ese fue Ese fue Mi último año Como buen Tener de O sea En el superior En el superior Entonces Luego Dolphi Aparece con El equipo De los Charles Le hace un reconocimiento En grande También a Dolphi Brea Parte de la asociación Como tú lo dijiste Claro Parte grande Para Moisés Perdomo ¿Cuál sería el quinteto Ideal de la década Del 90 Del 89 Al 97 Bueno Del 89 Al 97 No Estamos No Estamos Seteado Óyeme Alfoncito Como Almador Bien Porque Tú sabes Que En todo Deporte En cual Que sea Todo se Mide por Resultado Y Por Resultado Alfoncito Fue El Almador Que más Que más Ganó Y el Jugador Que ponía en Salsa El equipo De los Correcaminos Del Gustavo Pero Los Correcaminos Del Gustavo Entonces Ese debe De ser El Almador Titular Independientemente Que Chichí fue mejor Que él Que tiene más 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 Crago Sí Marcó Diferencia Porque Lo que Pasa Es Hay Un Conveniente Con Chichí Con Chú Y Con Amaury Y Qué bueno Que él Está Escuchando Lo que Pasa Es Y Y Amor Lo Reconoce Ellos Llegaron Demasiado Tarde Al Balonceto Super O Se Comenzó A hacer Toneo Muy Tarde Y Ya Ellos Estaban Tirando Los Últimos Tiros Entonces No hubo Esa incidencia Por ejemplo Chú Después Que terminó Ese primer Toneo Que fueron Sus campeones Frente Del equipo Del Invis Chú No jugó Más Entonces Tú no puedes Ah Pero su Número No 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 Pero Si no jugó En el 90 Para allá Tú no puedes Poner Védica Como el 4 Por ejemplo Hugo Díaz Pudo haber sido Pero Hugo Díaz Jugó muy poco También Hubo Dos Temporadas Más Tú ¿Me Entiendes? Ok Ahora O sea Eso Haciéndote Que por qué No No Entran Esos jugadores Estelares Que tienen Un historial Ahí ¿Tú me Entiendes? Sí Sí Oye Un historial Grandísimo ¿Cómo Yo pondría A José Rey Mi primo Che José Alberto Rey Oltega Oltega Ah Ok Es el 2 Y mira Convención Convención Especial Para el Narizú Winton Otega ¿Quién El favor Malatía También Sí Winton Tremenda Mancuerda Con el Fancito Pero Me tenés que decidir Por uno Los dos No podían ser Los dos Claro ¿Cómo Tres? ¿Con quién Te quedas? Bueno Como tres Yo me quedaría Contigo Fotine ¿Y por qué No apelo A Roberto López Que era Mejor tirador Que todos Sus jugadores En esa época Roberto López jugó Muy poco En el superior Con que fue Se fue temprano Pero ahí no había Nadie que me tirara A pelo Ahí no había Un tres Como Roberto López Pero lamentablemente No jugó El tiempo suficiente ¿Tú me entiendes? O sea Tú debes tener Por lo menos Mínimo Cuatro o cinco años Para estudiar Por ejemplo Se hizo Que tú Me imagino que lo sabes Se hizo los cincuenta Travesas de Don Virgilio Pero es un parámetro Tú debes jugar Por lo menos cinco temporadas Por eso no entró Aldo Lechon No tenía No tenía los números Y Aldo Lechon Y Aldo Lechon Fue uno Que jugó en el 77 En el centro de Vázquez Pero no No tenía los números Con relación a otros jugadores ¿Me entiendes? Marlon no está Porque Marlon Según lo había Afanente Lo que pasa es que Marlon jugó En la capital Como refuerzo No jugó Como nativo Por ejemplo Como nativo Jugó Porque los tiempos Que Marlon Pudo jugar Como nativo Todavía no estaba desarrollado ¿Me entiendes? Marlon viene a desarrollarse Desde el 98 De el 98 99 Por ahí Cuando ya está Cuando ya está Cuando ya está Marlon comenzó en el 97 Pero ya Bombo Ya jugó en el 90 Y fue Bombo Fue el más valioso Perdón Bombo fue campeón Con el equipo de Arroyo Hondo En el 90 Y Yayuel Monte Fue más valioso En el 96 Pero jugaba como nativo Jugaba como Mauricio Valle Y fue campeón En el 99 Pero jugaba como nativo Marlon no jugó como nativo nunca Por eso no está En los 50 traviesos Hay que Hay que delimitar las cosas Entonces Tico jugó más Y esa es la posición natural Que había ahí Para Tico Fotiné Y por eso Yo me voy contigo Como cuatro O como te decía Ahorita Por Durabilidad y consistencia Me quedo Con el modelo de Sosua Primero Jugó cuatro décadas Segundo En el torneo superior No hay nadie Que haya metido Más canastos Que Dolphi Brea Que haya jugado Más minutos Que Haya intentado Más tiros Y más rebotes Que Dolphi Brea Entonces eso Hay que tomarlo en cuenta No se puede sojarlas ya ¿Y como cinco? Agustín Rodríguez La Carretilla Correcto Ok Ese es Tu Quinteto ideal ¿Y los doce mejores jugadores De 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 la etapa Modena ¿Cuáles serían? O mejor dicho Los mejores cinco jugadores De la etapa De De la etapa de franquicias De la franquicia Hacia adelante Bueno yo Yo como hermano Me iría con Chocho Con el dos Como dos Me voy con mi Kiba Mi Kiba le saca La milla A todos los dos Que es el Puerto Plata Como tres Me iría con el Pollito Como cuatro Me iría con el Guardia Sí Y como cinco ¿Tú sabes? El Rey Su Majestad Su Majestad Correcto Habla un poco De Amaury Quechada Amaury Precisamente Ayer le decía Y él es testigo De ello Amaury En el 75 Vivo el último juego En el Caballete Me acuerdo como ahora En el Deportivo Viendo ese último juego Le ganó Puerto Plata Al Distrito Nacional Enfrascado En un mano a mano De tu medalla Yo te doy Entre Apolinar Andújar Que era Un armador de San Lázaro Y el Pollito Johnny Hernández Johnny Hernández Metió 43 En ese juego En ese tiempo No voy a leer La de tres Porque estaba hablando De los 70 75 Y yo Apolinar Andújar Que metió Y metió Lo que era todo el mundo No sé ¿Cuánto metió? No sé Y Chichí ¿Cuánto metió? Chichí era el armador Y Johnny Hernández El Pollito Era el O defensa tirador A Mauri Al otro día Me acuerdo Ellos iban para Santiago Que era el convivio nacional Y allá Entre él José Lo Castillo Que le decían Superman Porque volaba José Lo Estaba también Danilo Vázquez Yo no sé Si Chetabay En ese equipo Pero Ese equipo ganó También en Santiago El miniback A Mauri Oye Me tiene Tenía una habilidad Increíble Para jugar A los sextos A Mauri De ahí De ese convivio Fugó de Juno De Juno O sea Lo que era juvenil De ahí subió El superior Con el equipo José Briceño Oíste O sea No pasó Por dos O sea Había una categoría Después de De Juno Que seguía No A Mauri Si ahí se fue Al superior Chulo subió Por su calidad A Mauri Si tú viste A mi club Como tú lo viste En el polideportivo A Mauri Todavía le llevaba La milla A mi club A Mauri Donqueaba Con ese tamañito Que tiene A Mauri Donqueaba Sí Y no solamente Donqueaba A Mauri De toda la cancha Conteniste Que jugaste En Santiago Incluso Jugó en Santiago Jugó en Santiago Por lo que te digo Entonces Óyeme Te derivaba Con las dos manos Te decía Parada Con las dos manos Y cuando yo viera Había también Tenía una buena Visión periférica Para saber el balón También Porque tampoco Era egoísta Y como escribí En el chat De nosotros Tuvo la virtud Que eso no lo tiene Todo el mundo Y se lo digo Y se lo reconozco Porque las cosas Como te digo ahorita Al César Lo del César A Mauri Jugaba con el diseño Y Freddy Vera Y Freddy Vera Que era más o menos Del mismo tamaño De 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 ¿Cómo se llama? De Marlon Era de Montellano Era el centro Del equipo Del equipo De Levante Y tú sabes De dormir De noche En esos tiempos Había pocos tránsitos Para ir para allá Para Montellano Para su sube de eso Era en la casa De a Mauri Que dormía A Mauri Se lo llevaba Para su casa O sea Para que tú veas La virtud De ver el corazón Que tenía Mauri Un tiempo desprendido Se lo llevaba Para su casa Ok Si Oye Visto por tus ojos Se lo van a traer a la tierra No es de que Que me lo contaron Eso lo vi yo Moisés Te voy a mencionar Algunas personas Y quiero que me las Describas con una palabra Ok Tus padres Bueno Mis padres Eso fueron todo En mi vida Ok Yo no tengo Queja de esa gente Si Si me toca la oportunidad De nuevo De volver a nacer Lo elijo Sin tutelar A ellos Como mis padres Si Dios me da la oportunidad Tus hermanos Mis hermanos Eh Un soporte En mi vida Eh Como todo En familia Siempre Hay su diferencia Pero independientemente De todo De toda En toda la familia Así como son Los cinco dos de las manos Que son de No son del mismo tamaño También La La Los pensamientos Y Y en el que hacer De la vida Tú estás o no Estás de acuerdo Pero eso se respeta Porque Estamos Estamos en democracia Claro Pero No dejo De reconocer Por ejemplo Eh Mi hermano Yo Cuando yo Terminé Bachillerato Él le dijo A mi mamá Mira Esa muchacha Que mandaron Para la capital Estudiada No lo dejé aquí Porque se dejé de aquí Y no va a ser nada Aquí en Puerto Plata No hay nada O sea Si él no es el motor De que él le propone A mi mamá Eso Y yo estuviera aquí En Puerto Plata Para una gente Que tú a lo mejor No me conocías Y él fue el que me inculcó Eso Y vámonos para allá Hay que sacrificarse Hay que buscar La manera De uno salir ¿Tú me entiendes? Sí Y eso Yo se lo agradezco Y es como hermano Aridio El asunto del deporte Porque tú ves Las cosas Si algo hizo Aridio Mucho fue eso Y sus amigos Eran O son Mayormente Del asunto del deporte Ya sea en béisbol O sea en balonceto O cualquier tipo De actividad deportiva Aridio siempre Estuvo ligado Ha estado ligado a eso Ok ¿Tu esposa Avellaneda? Mi complemento Ideal ¿Tu hija? Mi Mi ilusión Porque para mí Esa niña Tiene un talento Innato Naturalmente Para todos padres Los hijos son los mejores Pero hasta ahora En sus estudios Y viendo las notas Que ella saca En el colegio Eso es lo que me dice Porque ella te encuadra De una de todos los años Pedro Y ya ella se graduó Oye Ella se graduó De inglés Se graduó de francés Ah Y no es que se graduó Con honores Entonces Eso te está indicando algo Cuando tú te has graduado Con honores ¿Me entiendes? Y las notas De ella son tan buenas Que el banco Reserva Hace una Una actividad De los mejores estudiantes De los hijos de empleados Y también Deciste que Gaby Todos los años Se gana su premio Que bueno Si El doctor William De la nuña De la nuña Grano de oro Ese Para mí Aparte De que mi hermano Para mí Yo lo considero Un padre Porque William Te da un consejo Lo que sea Pero es para Como tú Llámate a tu espada Y darte un consejo Nunca un padre Gere lo malo Para su hijo ¿Verdad? Bueno Ese señor Cuando te habla Te llama a capítulo Es porque Algo Tú no estás bien O no estás enderezada Y lo quiero Muchísimo Lo respeto Como te dije Anteriormente Chachá Valeria Chachá Uno de los padres De baloncesto De Puerto Plata Una persona Que en los 80 Cuando Puerto Plata No había nadie Que se hiciera cargo De baloncesto Él tomó Las riendas En los 80 Y piquito Comenzando Y Chachá Ponía de su dinero Para decirle A los jugadores Cuando vean Un juego nacional Vengan en el metro Vengan en el centro Que yo lo pago No hay problema No sé si la federación Se lo retribuía después Pero Chachá Era de su dinero O así Chachá incluso Fue presidente Fue presidente De la asociación Y también fue El mare del equipo De Puerto Plata En baloncesto Fue mare y jugador Rafael Almir Dígame Puchito Puchito Ese es mi hermano Mi hermano Que yo no tuve Dentro de la familia Porque Si algo Hemos compartido Siempre Aparte De la amistad Lo que Lo que Él tiene Mío Lo que Yo tengo De él Ya tú Te vas a imaginar Es así A mí A mí me Conta No no Entonces Con Puchito Tú puedes Contar Para O sea Para Como te digo Tú puedes Contar Para lo que sea Pero tú sabes Para lo malo No Porque nadie Nadie Te va a apoyar A lo malo Entonces Cuando tú Tienes una persona Así Que es incondicional O te dice A ti No Porque yo Lo he consultado A él Para Para Cualquier cosa Que tengo Que resolver Y me ha dicho Algo así 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 Que te va a ir mejor O sea Lo escucho Como yo Escuché Carlos Rivera El main Con el main Me une Una bonita amistad Lo conocí Dirigiendo En el Invi Trabajando En ese tema En En Claro Y Un Un fajador Usted fue a buscar Su sueño americano En Estados Unidos Un Filántropo De baloncesto Como decía El main Nada más No es El filántropo El main Una generación En el Invi Que la dirigió Y a mí me conta Porque yo Viviendo en el superior Antes de llegar El asunto Con refuerzo El main Estuvo ahí Dirigiendo Igual que su hermano John Su primo John Perdón El hermano Vivi El primer dirigente Del Invi Cuando el Invi Tuvo su franquicia Para el superior Fue yo Grano de oro El club Gustavo Bejal Bueno Mi segundo club Que llevo en el corazón Porque el primero Fue Juan Luis Plá Acuérdate que yo jugué De Juan Luis Plá Y tuve mi mejor época En el 77 ¿Por qué en el 77? Porque en el 77 Yo jugaba Béisbol Juvenil Y fui campeón Y de embate En ese torneo Me llevé todos los honores Incluso después Luego fui hasta Refuerzo en Sosúa Jugando a béisbol Y cuando Juego Fui campeón En balonceto Nos llevamos Una final Nos llevamos O sea Que fue Una Una temporada Para mí No se oye No se oye No se oye ¿Javi? ¿Javi? No se oye No se oye Oh No se oye Gracias. Gracias. Vamos a ver si entramos nuevamente con Moisés, ya en esta última parte, con él, para agradecerle estos minutos que nos brindó, desde su tiempo, porque estamos en casa, no estamos haciendo muchas cosas, pero a veces hay tiempo. Ahí estamos llamando a Moisés, nuevamente, en contacto con él, ya para hacer nuestra despedida, formar con quien fue nuestro invitado. Moisés, decía que en el 77, pues tuvo un buen año en béisbol. Y también para los sextos. No sé, es nada, hermano, agradecido, de verdad, de que nos haya permitido poder conocer parte de tu territorio en la coreografía deportiva, de tu familia, de tus estudios. Y para mí siempre es un buen partido que lo he manifestado, de todos, ahora por acá, soy un gran profesor de tu trabajo, de tu profesor, un mejor a la gente como amigo. De verdad que te amo. Bueno, quería decir algo antes de, si se puede todavía, si estamos. Sí, fíjate, Pedro, lo único que yo lamento, y quisiera como que esto se pueda revertir algún día, los deportistas, en sentido general, no de Puerto Plata, sino en sentido general de Dominicana, debemos de entender que cualquier deporte que usted se dedique, debe de entender que usted tiene un final, o sea, tú tienes una vida útil como jugador, pero un día usted va a salir de los escenarios. Lo único que yo le voy a soltar a esos deportistas que inician y a los que quieren forjarse un nombre, que se dediquen también a los estudios, que eso es lo más importante, eso queda para siempre. Yo no conozco un baloncelista que sea para toda la vida, ¿me entienden? Entonces, hay que perseguir los sueños. Debemos de entender que independientemente, usted puede venir, oye, usted puede venir del sitio de los estratos sociales más bajos, eso no importa. Entonces, fíjate, te voy a poner un solo ejemplo, para los que nos están escuchando. La flor de loto es una flor asiática, que se da en los pantanos, se da en la laguna, se da en el lodo, se da en el área donde hay, o sea, área que haya lodos, ese tipo de cosas. Y se da, y sí se da, pero ¿qué pasa? Se da con una raíz muy fuerte. Y es una de las flores, o una de las flores más bellas y de más encanto en su belleza. En Japón, eso cuesta hoy en millones en Japón. Sin embargo, mira, donde se da, o sea, no importa, usted puede ser de los estratos más bajos, puede ser de barrio de tigre más bajos. Si usted tiene deseo de estudiar, usted puede estudiar y lograr su sueño, y jugar béisbol, balonceto, béisbol, lo que sea, pero no nos quedemos nada más en el deporte. Porque cuando usted termina, tú dices, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Va a tener una familia, va a tener hijos, entonces, ¿cómo usted lo va a tener? Después usted, con su vida, usted como jugador, usted la termina. Entonces, ese es mi mensaje. Vamos a prepararnos. Me da pena porque he visto muchos jugadores, te dije ahorita que vengo desde el 70 viendo los atletas de Puerto Marte en baloncesto, y veo mucho en la calle, óyeme, que uno, óyeme, a vergüenza ajena le da, pero no se prepararon. Entonces, lo que a mí me acuerdo me da, porque, óyeme, tú, ¿cómo que tú aprendes la vida? Es de la experiencia, viendo qué le pasó al otro. Tú dices, espérate, yo no quiero caer ahí. ¿Entiendes? Entonces, vamos a vernos en esos espejos para nosotros no tener que caer. Eso es mi mensaje. Se lo digo de corazón, se lo digo con franqueza. Hay que prepararse porque, si la cosa está dura para lo que estudiamos, ¿qué será entonces para lo que no estudiamos? Tú me puedes explicar. Ahora, ahora mismo, como estamos encerrados, como uno nada más está gastando y no está produciendo. Yo me imagino ahora cómo está la situación en esos barrios carenciados. Entonces, ese es mi mayor aporte y mi consejo de corazón a los deportistas en sentido general, no solamente por los deportistas. Fíjate, vi ahí a Alberto Rodríguez, llevándole cositas a la gente de Santiago, vi que le entregó a vos, porque le entregó flan. Pero eso es, como decían los chinos, no me dé pescado. Dame la vara y sígueme a pescar, que a partir de ahí yo sigo pescando solo. Pero, óyeme, debemos estudiar, que es lo más importante. Mañana tú dices, hijo, ¿qué yo voy a hacer? Si no sé hacer nada. Explícame. Esa es mi exhortación final. Hermanos, muchas gracias. Mi corazón, te quiero mucho. Y un saludo muy cordial a todos los que estuvieron pegados ahí viendo la entrevista. Muchas gracias, Moisés. Fue con nosotros, Moisés. Ya en esta última parte con él, conociéndolo, parte de su guía. Recuerda que esta entrevista estará en YouTube. El Pedritón TV Show no puede entrar ahí y puede suscribirse a nuestro canal. Se despide, un amigo, un hermano. Pedro López. Pedritón, muchas gracias. Gracias.